¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es Videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para hoy miércoles 27 de junio de 2018. El tipo de cambio después de 8 sesiones continuas de apreciación, ligera pero cierta, topa con pared y se deprecia. Un énfasis marcado por el índice Bloomberg Dollar Spot, el dólar, se revalúa 0.64% cuando en fechas anteriores, si bien había tenido algunas revaluaciones y depreciaciones esta moneda americana, lo cierto es que tuvo un repunte fuerte el día de hoy. Más que nada fundamentado en indicadores y en la cautela global con la versión de riesgo que se está dando por la guerra comercial, por las ambivalencias declaradas por representantes e incluso presente en la Casa Blanca. Y bueno, pues un entorno global complejo y errático que lleva a que en ciertas ocasiones haya tendencias apreciatorias y en otras depreciatorias, pero que curiosamente las depreciatorias han sido más fuertes para sostenerse en un nivel alto, como cercano a los 20 pesos por dólar, contrario a una adecuación de niveles de apreciación y de apreciación pues más relativa a una movilidad certera hacia los 18 pesos por dólar, como lo pudimos tener durante prácticamente todo el año 2017. Bien, el IDDS, como le digo, sube. El Forex, el mercado en general, hubo baja en posiciones por la cautela global, en esencia. Y también, por la apreciación de ocho sesiones continuas del peso, pues cierta toma de utilidades, ¿por qué no? En Estados Unidos, órdenes de bienes duraderos cayeron 0.6% en mayo, cuando se esperaba que cayeran 1%, así que fue mejor de lo esperado el resultado. En Banco de México, las coberturas cambiarias fueron 2.08 veces los 400 millones de dólares ofrecidos, lo que básicamente implica que no fue tan volátil la cesión para efectos de coberturas cambiarias. Estas fueron a 30 días. Y como le digo, el soporte, 19.50 pesos por dólar y la resistencia, 20.50 pesos por dólar al mayoreo en un sentido en donde, si bien hay depreciación, la tendencia es a estabilizarse alrededor de estos 20 pesos por dólar, no como una visión ni una recomendación, mucho menos de largo plazo, pero ciertamente un alcance que en su momento pueda mantenerse en las siguientes semanas. El spread no tuvo cambios en bancos, 1.13 con respecto a ayer. En futuros no hubo cambios respecto a la cotización de ayer. Y la tendencia lineal 30 días es de depreciación y 12 meses para el interbancario también es de depreciación. Esto básicamente hace una perspectiva compleja para comprender y determinar un escenario de hacia dónde va la bonedad. Si bien son tendencias lineales, nada más que simples matemáticas y no toman en cuenta a eventualidades específicas, lo cierto es que el panorama no es halagüeño en principio. En las bolsas globales, a reserva de Europa, prácticamente todas en rojo, fundamentalmente por aversión al riesgo global, por fuga de capitales de países emergentes como México, Argentina, Colombia, entre otros, a puntos de activos de contrarriesgo, básicamente los bonos del tesoro de Estados Unidos, el oro en cierta medida y, por supuesto, el dólar por sí mismo y es una de las razones por las que se aprecia el propio dólar. Bueno, pues lo cierto es que el entorno, bueno, pues forza a visiones con respecto al Banco de México y es que el alza de tasa la semana pasada vino acompañado de un tono más restrictivo por el posicionamiento del Banco de México en su boletín de prensa y esto pudiera hacer pensar que va a haber más alzas en el año y esto también puede implicar, bueno, pues una contención al crecimiento económico. Si se espera en un 2.2% o quizá menos, pudiéramos estar cerrando un poco abajo del 2% y entonces son escenarios potenciales. Y bueno, pues una recomendación para las empresas obviamente es acercarse a la temática de los mercados de derivados. Estos básicamente van a ayudar a cubrir cinco, bueno, las decisiones en los mercados emergentes como Turquía, Brasil, México, Rusia y Sudáfrica, que son los que más volatilidad han mostrado en sus indicadores, sobre todo el tipo de cambio. Expectativas en opciones para fluctuaciones de emergentes han subido al nivel más alto desde marzo de 2017, lo que impulsa el indicador de volatilidad de JP Morgan, que es el peor en el primer semestre de 2018, desde el primer semestre de 2013. El principal elemento de, pues nutrir esta situación compleja es América Latina, Europa Emergente, Medio Oriente y África. El indicador de fluctuaciones del peso sube 68%, lo más pronunciado desde noviembre de 2016, cuando pues gana Trump las elecciones. Entonces, obviamos un entorno de alta volatilidad y los mercados derivados es uno de los mecanismos más inteligentes para tomar determinaciones por las empresas. Finalmente, el mercado de petróleo cerró fuerte al alza, pero lo cierto es que hubo una tercer baja consecutiva de inventario de Estados Unidos, más un tema endógeno en aquel país que provocaría posibles demandas fuertes hacia las siguientes semanas y por ello el alza de los precios. Pero, pues también se nutren elementos como el ministro de Canadá, que se va a torpir un mes por una petrolera específica. Un tema con Libia, con una milicia que tiene ahí conflictos y la exigencia de Estados Unidos a que se cumpla la estación nuclear contra Irán, bueno, pues por parte de sus aliados. El acuerdo renovado PEP no termina de convencer y por lo tanto la movilidad sigue errática en el mercado petrolero. Todo esto abona para que el tipo de cambio termine arrojado tan volátil como lo vemos hoy en día. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos mañana. Gracias por ver el video.